Soy Choi Kyun. Choi Kyun Bai, ¿qué tienes pensado? Tú tienes la fuerza, y yo la inteligencia, ¿eh? Debemos aprovechar la ocasión para hacer juntos algo grande. Es nuestra oportunidad. Bienvenido, querido. ¡Vitemos salud! El estudiante, lo es si estudia. El gángster, es gángster si lucha. ¡Adelante! ¡A por ellos! Enciéndemelo. No te das cuenta, he cambiado. Ya no soy el mocoso que te encendía los cigarros. Vivimos en una época extraordinaria. Me gusta que seas tan ambidiosa. ¿Tengo cara de ser una persona violenta? Me la suda que seas gángster o no. Si yo digo que eres un gángster, lo eres y punto. Confiesa. Declaro formalmente la guerra al crimen organizado y ejerceré todo mi poder constitucional. Ayúdanos, señor. Iré a por ti. Y mi Dios te protegerá. Tomás, ¿no sabes quién soy yo? ¿Por quién te tomas? ¿Tiene miedo? Estoy seguro de que se le pasará. No se preocupe. No se preocupe. Gracias.